Conmigo vas a acabar Lolita, Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola Ahí está el poeta de la salsa ¡Sí, señor! Conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Sonido para una el coca ¡Carajo! Desde que te estoy tratando ¡Carajo, compadre! Con mi vida sufriendo Porque tengo un metimiento que llena el hueso ¡Saludos, Antonio Gómez! Sonido para recordar la música del señor Tomi Olivencia ¡Ah, qué grandes temas tocaba Tomi Olivencia, señores! ¡Cosas nativas! Para mi compadre el sonido para una el coca Para Wereven y sus estrellas ¡Saludo, maestro! Wereven y sus estrellas Voy a enviar este tema musical Compadre el sonido para una el coca ¡Hoy no más, compadre! En su formato original Tomi Olivencia ¡Mi compadre! Sonido para una el coca Se oye leyendas por el campo Llegó mi tocayo Llegó mi buco Mi maestro Pepe Salcero Se la da nada De flamboyanes y tirinos ¡Carajo! ¡Compadre coca! El poeta de las alfas, sí señor Campesinos de luna solía Chepis Martínez De Montesinos Chepis Martínez De playas y de bohíos La secre del bucanero De alzares del pueblo mío Su vida, suceso De mazo, de mazo Su tiempo, de mazo De madrigales y ríos Ay Dios Me la regaló DJ Teres Cosas nativas Chula DJ Teres Mi Dios Eso es todo Pepe Trenos Ahí está Chepis Martínez Sí señor La gente de la buena música Hoy Mi compadre el señor bucanero Allá nos vemos el domingo Compadre De tabaco y de café Alfredo González Porque soy sonidero La música la llevo en mi corazón Por eso Parrino, Pepe Trenos Bacano DJ Teres Loco Cris Señor bucanero Siempre lo llevaré en mi corazón Siempre lo llevaré en mi corazón El maguito del sabor Que se escuchan por doquier Tiene buen gusto DJ Teres Claro que sí El baúl de los recuerdos Pepe Trenos Saludos para sonido Para DJ Teres Mi compadre el coca Morales Chuy Sencillamente Cosas nativas Cosas que son y serán Para las pecadoras Ahí está la pecadora mayor Sencillamente Cosas nativas Frankie Ruiz En la orquesta Tomi Olivencia Sí señor Sencillamente Cosas nativas Llora mamá Llora Morales Chuy Que buena peña me llora Sencillamente Cosas nativas Ya me chiviste Ya me chiviste DJ Teres Por eso cago así Hoy en el peñón de los baños Sí señor Y eso que no le iba a traer Y mira como me la chulean Toca Joe Whatever Y sus estrellas Mucho éxito Salón Los Ángeles Se abrió el baúl Salió esa joyita Compa Recoca Sencillamente Escucha el 3 Escucha el 3 Escucha el 3 Cuereve Pablo Cortico Saludos cordiales Club Unicornios De la Salsa Las Capozalco México Toda una trayectoria En todo el ambiente sonidero Ciudad de México Pablo Cortico Mi amiga La jefa de jefas Francis Lima Francis Lima Llegó mi ahijada Alejandra Guayo Los Grandes de la Salsa Sí señor Epa Claro Señora mamá Llora mamá Lle buat Llora mamá Llora mamá Llora mamá Pancho Llora Llora mamá Llora papá Lleva PoOOO Peña me llora Ay, sencillamente, cosas nativas Sencillamente, cosas nativas Son cuentos de campesinos Sabra Dios donde chingados están Dulcecita cariño, manifiestate Sencillamente, cosas nativas Por el eco de los campos Se oyen los campesinos Gerardo, DJ El Sardina Quiero saludarlo y decirle muy buenas noches Toda la banda de Azcapotzalco Hoy presente aquí En lo que es el cumpleaños del Chema Miss En lo que es las tardeadas peñoneras Carajo, sencillamente el pepetreno Es mi compadre el cocas Gracias, compadre Sonido para un el cocas Vamos a seguir adelante, damas y caballeros Hoy nos vamos muy rápido Porque ya tenemos muchos invitados aquí En esta gran canción Saludos a los amigos de YouTube ¿Cómo me dijiste? Sonideros net, ¿verdad? Sonideros net, se me olvida Pero ahí están los amigos del YouTube Saludos al loco Chris, la seca del canero Ya anda vendiendo sus jugos de seguro Que bárbara se cree Que bárbara se cree No sé qué vamos a hacer con usted Poeta de la salsa Muy buenas noches Un gusto saludarte Voy a enviar un tema musical Yo siempre lo he dicho Y nunca me cansaré de decirlo En una fiesta Nunca debe de faltar la música De la gran sonora matancera Está preparándome el disco allí Mi compadre Chema Mis Porque hoy estamos trabajando La música En el formato original Saludos Chepes Martínez Ahí está mi alcalde Alejandra Aguayo Alfredo González Carajo, qué chulada del rola Padrino Pepe Trenos Pedir cumpleaños al Chema Ahí está mi compadrito Mercado Alfredo González Ya decía yo Que nunca falta la música De la gran sonora matancera Y este tema Se lo voy a dedicar A todos los presentes Señor poeta de la salsa Ahí hay unas damas Si usted gusta bailar Lo más lo único Que le aconsejo Es que no baile con la pecadora Porque ahí Derechita al infierno Derechita al infierno No es cierto pecadora Sabes que es puro cotorreo Sonido para una coca Saludos a la chilanguita Vamos a enviar este tema musical Ya decía yo Lo original La gran sonora matancera Alejandra Aguayo Compartido a los grandes de la salsa Carajo Pepe Trueno Lola Con tu indiferencia Estas son las joyas musicales Si señor Lo vas a matar Saludos DJ Tere Alejandra Aguayo El poeta de la salsa Que me dejara de latir Baila bonito Lola Lola Compartre coca Lola Meneame esa cámara Meneame esa cámara Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola 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 Conmigo Lola Ahí está el poeta de la salsa Si señor Lola Conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Sonido para una el coca Carajo Desde que te estoy tratando Carajo Compartido Con mi vida sufriendo Porque tengo un metimiento Que llene el hueso Saludos Antonio Gómez Sonido sabor Lola Conmigo vas a acabar Antonio Gómez Lola Conmigo Lola Vas a acabar Ave María Lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Si lo haces porque soy feo La culpa de ello tiene papá Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lolita Lola 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 Ahí está Antonio Gómez El de la música del sabor El de la música del sabor Pepe Trenos Dedícale esa canción a mi mami Si no me equivoco Araceli Era la señora Elena ¿Verdad? Me vuelve loco Te pusiste el líquiliqui para romperme Dale cinco varitos más Pepe Trenos Ave María Lola Conmigo vas a acabar Lola Francis Lima Saludos cordiales a mi comandre en la secre Ave María Lola Conmigo vas a acabar Saludos Araceli Acosta Este tema para tu mami Mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando María Elena se llama ¿Verdad Araceli? Porque tengo un metimiento que llena el hueso Araceli Acosta Toda la familia Acosta presente hoy Conmigo vas a acabar Ay mira, mira, mira Lola Pepe Trenos En el Peñón de los Baños Ave María Lola Conmigo vas a acabar Saludos desde la Unión Americana Toda la banda presente Dico Padre Sonido Faraón del Coca María Elena María Elena Villaverde Pepe Trenos Por favor de ellos tiene papá Nauruna María Lola Parajana Malética Lolita Lola, Lola, Lolita Conmigo Lola vas a acabar Llegó mi ahijado Fernando Riz Fundador y creador de los grandes de la salsa Sí señor Fernando Ruiz Te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco Te pusiste Saludos para Hanna Malética Producciones Hasta Tizayuca Hidalgo Abrazo enorme Araceli Acosta Para tu mami María Elena Villaverde Conmigo vas a acabar Lo mejor de la música Hoy preparamos para toda la banda aquí presente Quiero antes de pasar cámaras y micrófonos a loco ¿Vas a seguir tú loco? Bueno Quiero decirles que mañana los esperamos En una transmisión más por parte de un servidor sonido Pepe Trenos Los esperamos el día de mañana a las 9 de la noche En lo que es la página oficial Sonido Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net Sonido 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 Gracias.